Hola soy Susi y estas en labores y punto. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer este dibujo pero antes de empezar quiero daros las gracias a todas las personas que me veis y que apoyáis el canal. Si no os habéis suscrito aún suscribiros y darle a la campanita así no os perderéis ningún vídeo de los que suba y si os gusta el vídeo darle a me gusta y compartir con amigos y familiares así los vídeos llegarán a más personas. Ahora vamos a ver cómo tejer este punto el cual me gusta mucho para tejer ropa de bebé. Con él podemos tejer cualquier labor que deseemos ya que también nos va a quedar muy bonita. Aquí tenemos el lado del derecho y aquí el lado del revés. Como podéis ver este punto no es reversible. Aquí en esta muestra que he tejido tengo cinco dibujos completos. Empezamos a tejer un pequeño trozo que nos sirve para centrar el dibujo y luego tejeremos los dibujos completos. Cada uno de estos dibujos se completa cada cuatro vueltas y si necesitas las indicaciones escritas las puedes encontrar en la web de laboresipunto.es. Aquí abajo en la descripción de este vídeo tienes en la aguja he puesto un total de 23 puntos y voy a tejer tres dibujos completos. Para tejer este dibujo tenemos que poner un total de puntos que sea múltiplo de 6 más 3 más 2 puntos de borde. La lana que voy a utilizar el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 3 o 3,5 milímetros y yo voy a tejerla con las agujas de 4 milímetros. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho incluidos los dos puntos de borde. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. El punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a tejer tres puntos de revés y estos tres puntos nos sirven para centrar nuestro dibujo una vez tejidos vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir empezamos tejiendo tres veces un punto de revés y cogemos hebra empezamos tejemos un punto de revés y cogemos hebra una vez tejemos un punto de revés y cogemos hebra dos veces tejemos un punto de revés y cogemos hebra tres veces y ahora vamos a tejer tres puntos de revés 1 2 y 3 este es el trozo que tenemos que repetir tantas que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos tres veces un punto de revés y cogemos hebra empezamos tejemos un punto de revés y cogemos hebra una vez tejemos un punto de revés y cogemos hebra dos veces tejemos un punto de revés y cogemos hebra tres veces y ahora tejemos tres puntos de revés 1 2 y 3 ya hemos tejido un segundo dibujo y esto lo seguimos repitiendo hasta que lleguemos al punto de borde del final una vez tejida la última repetición llegamos al punto de borde y este lo tejemos el derecho vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 el punto de borde lo tejemos el derecho y ahora vamos a tejer los tres primeros puntos para centrar nuestro dibujo y estos tres puntos los tejemos el derecho ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir soltamos la hebra que tenemos en la aguja y enganchamos el punto siguiente como si lo fuéramos a tejer del revés y lo pasamos de aguja sin tejer esto lo vamos a repetir tres veces ya lo hemos hecho una vez nos faltan dos veces soltamos la hebra y enganchamos el punto ya van dos veces soltamos la hebra y enganchamos el punto ya van tres veces igualamos los puntos cambiamos los puntos de aguja cogiéndolos de esta forma y ahora estos tres puntos los vamos a tejer juntos los vamos a tejer juntos de derecho retorcido sin sacar los puntos de la aguja cogemos hebra y luego volvemos a tejer los tres puntos de derecho retorcido juntos y sacamos los puntos y ahora tejemos tres puntos de derecho este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tres veces soltamos hebra y pasamos un punto sin tejer empezamos soltamos hebra y pasamos un punto sin tejer una vez soltamos hebra y pasamos un punto sin tejer dos veces soltamos hebra y pasamos un punto sin tejer tres veces igualamos los puntos cambiamos los puntos de aguja y ahora enganchamos los tres puntos soltamos los dos y juntos los tejemos de derecho retorcido cogemos hebra y volvemos a tejer los tres puntos de derecho retorcido y soltamos los puntos y ahora tejemos tres puntos de derecho esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al punto de borde del final una vez tejida la última repetición el punto de borde lo tejemos del derecho vamos a empezar a tejer la vuelta número cuatro el punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final una vez llegamos al punto de borde este lo tejemos del derecho una vez terminamos de tejer la vuelta número cuatro ya tenemos un dibujo completo para tejer dibujos completos tenemos que repetir desde la vuelta número uno hasta la vuelta número cuatro tantas veces como necesitemos hasta terminar nuestra labor espero que os haya gustado el vídeo y que os resulte fácil tejer este punto dejarme en los comentarios que os gustaría tejer con él os espero en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.